Papalejo, ¿no te acuerdas? Yo no me acuerdo nada. Dice mi delfina, ¿quién sabe quién es más cuero? Papalejo, no bebas de agua ya. Ahora se acuerda. Allá te puse perro. Vente, tú nomás vienes, nunca te quieres meter. Mira, mira, mira. Me mojé yo. ¿Ya? Ya, ya lo voy a hacer. Y qué casualidad es la vida, Bramir no otra vez con este mismo pantalón de aquella vez. No tengo ropa. Mira, ¿no es de ella? Aquí estamos. Está hundo, hasta donde le da. Mira. No te metas más para allá, te voy a jalar, para allá. Te va a jalar, aquí sí ya jala. Ay, madre. Sí, ahí pede que ya jala. Sí. Allá está, papá. Pero está bien helada. Sí, está frío. Sí, ahí más. Sí, ahí más. Sí, ahí está. Vamos a dejar esta humild級a. Gracias. ¿Dónde? Allá. No se puede ver víboras. ¿Dónde? No se puede ver víboras. Está todo lindo. Después, al mismo tiempo. Del noche, si yo me viniera a sentar. No, yo vi a lo mismo. Sí. ¿Qué? 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 Ah! Mira, aquí está más allá atrás de mi cuerpo. ¿Me meto allá? Sí, ya está. Si me metas. ¿Está hondo? ¿Se ve? No, no. 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 ¿Se ve que sale grande? ¿Se ve? ¿Se ve? Gracias por ver el video.